Y sabe que cuando estuvimos en la cancha era algo muy distinto. Era algo muy... se me hace que la emoción que tenía la gente es lo que nos contagiaba a nosotros para que tengamos la misma emoción. Era impresionante, no sé, es algo inexplicable porque nunca me pensaba estar acá, digamos. La verdad que sí, es algo totalmente distinto, pero la verdad que la gente de acá, de la institución, nos cuida muchísimo en todos los sentidos. Porque al ver tantos hombres, digamos, y creo que nos cuidan muy muchísimo. Bueno, en realidad el baile está dirigido en general a todos los hinchas de Atlético que vienen a disfrutar del partido. Las chicas solo quieren ponerle un toque de sensualidad y un poco más de alegría, y a sumarle la alegría que ya traen los hinchas de Atlético. Gracias por ver el video. Gracias.